Música Alineen la hoja Aquí Esa de allá ponganla aquí Para echar la palma para acá Alineadito Espera Un poquito más, hasta acá pongan todas esas de allá Ponganla aquí Gracias, hermano Música 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 Aquí acomodame, acomodame también la quira, jajabi, la quira Ahí esa ya está bien, poquito, toda esa échamela para acá Echenla alineadita para que luego ya nomás la agarren y no la estén acomodando, alineadita ¡Gracias! Echenla alineadita para que nomás la agarren ahorita luego Ahí está, me saco para allá, javi, otra vez el cerrucho grande Sí Alineadita para allá, panchita Alineadita para allá, panchita Alineadita para allá, donde está la palma Alineadita para allá, panchita Alineadita para allá, panchita Alineadita para allá, panchitas Alineadita para allá, panchita quítale todas las luces con un serrucho que no corte la cadena con un serrucho que no corte la cadena con un serrucho que no corte con un serrucho que no corte la cadena con un serrucho que no corte la cadena con un serrucho que no corte la cadena ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!